La NASA desarrolla un método seguro y eficiente para el transporte aéreo de pasajeros y carga dentro de un área urbana, que incluye la entrega de paquetes pequeños así como otros servicios de sistemas aéreos no tripulados. Los UAS también son conocidos como drones, que forman parte del programa Movilidad Aérea Urbana, proyecto en el que colaboran una comunidad de gobiernos, industria y socios académicos. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio destacó que antes de esperar la entrega por correo en el techo de los edificios, los científicos deberán hacer pruebas, demostraciones, además de detallar las regulaciones operativas antes de volar. Notimex.